En Odonto Center cuidamos de la salud de nuestros pacientes, de nuestro personal y de nuestro país, por lo cual nos hemos atendido a la ordenanza de quedarnos en casa. Si tienes cualquier urgencia odontológica, nuestro call center está disponible las 24 horas del día. Estas urgencias serán atendidas en la ciudad de Quito y Guayaquil. Separa tu cita únicamente bajo llamada. Puedes contactarnos al 1-700-Odonto o a nuestro WhatsApp. Recuerda, si tienes alguna urgencia odontológica, no dudes en llamarnos. Estamos listos para atenderte. Odonto Center, nos quedamos en casa.